Yo pienso que eso hay que verlo en el desarrollo, porque Estados Unidos es una de las sociedades más institucionalizadas del mundo y las instituciones generalmente están por encima de un hombre. También está el elemento de campaña, que tú dices en la campaña y que tú haces cuando eres presidente. De manera que realmente ha generado una gran sorpresa y preocupación en toda la sociedad, incluyendo la nuestra, el discurso, pero hay que verlo actuando. A partir del 20 de enero, cuando él asuma la presidencia de la República, el aire de la Casa Blanca posiblemente moldee su comportamiento, porque yo me preguntaba el otro día madrugada, pero en Estados Unidos da el cuerpo de Estado, porque si un ser humano se comporta con esas características, tú no sabes lo que puede pasar. Entonces, yo pienso que debemos esperar a ver cómo él se va conduciendo en la transición y fundamentalmente a partir del 20 de enero, cuando él asuma la conducción del Estado norteamericano, de los Estados Unidos. Hillary tenía sus debilidades. La gente prefería a Hillary por encima de Trump, pero tenemos la realidad que hoy es el presidente de los Estados Unidos. Esa es la verdad. Entonces, tenemos que actuar en consecuencia.